¡Hoy! ¡Nuevos amigos! ¡Qué! ¡Ay, ay, que cierren las puertas! ¡Ah! ¡Eres tú, Meg! ¡Ah! Creí que estabas afuera jugando con Yana. ¡Yana se fue de vacaciones toda la semana! ¡Ahora no tengo a nadie con quien jugar! ¡Bien! ¿Y qué me dices de la niña que vive justo al otro lado de la calle? ¡Bianca! ¡Es muy necia! ¡Nunca quiere jugar a lo que yo quiero jugar! ¡Ah! ¡Qué suerte que la necia no eres tú, ¿verdad? ¡Ay! ¡Extraño a Yana! ¡Ha sido mi mejor amiga desde siempre! ¡Ah, sí! ¡Un viejo amigo vale su peso en oro! ¡O en chocolate! ¡Claro que un nuevo amigo podría terminar valiendo su peso en caramelo! ¿Qué? Tenía casi tu edad cuando descubrí que un niño de mi salón llamado Héctor tenía algo de ese caramelo. Tal vez, Bianca también tenga algo de caramelo. Abuelo, ¿de qué me estás hablando? Déjame ver si te lo puedo explicar. Cuando era niño, Fernie y Danan eran mis mejores amigos de chocolate. Como Yana y yo, ¿verdad? Sí. Todo lo hacíamos juntos. Hasta que un día de primavera... Era una mañana para estar afuera y no dentro de un salón. Hasta el profesor honrado se matía a que la primavera le llamaba. Niños, creo que un día tan bello como este no debe desperdiciarse. Así que, vamos a tomar nuestra clase bajo el sol. ¡Oye, Héctor! Van a crear un proyecto que muestre la gran variedad de árboles, flores y animales que tenemos aquí en Irlanda. ¡Esa es una gran idea, profesor honrado! Yo sé dónde está el roble más viejo de Tara. Ah, profesor honrado, hay un viejo cedro sembrado junto a nuestro estanque. Mi roble es más antiguo. ¡Y mi cedro es prehistórico! Sé que los dos harán muy bien este trabajo. Trabajarán en equipos de dos. ¿Puedo trabajar con Fernie, profesor honrado? Pero yo trabajaré con Pigly. Puede haber tres en nuestro equipo, profesor. Danan, Fernie y yo. Aquí fue donde el profesor honrado nos enfrentó a un gran desafío. Pigly, quiero que todos trabajen hoy con un compañero nuevo. Tú vas a trabajar con Héctor. Mis oídos me engañaban. ¡Iba a trabajar con Héctor! Danan, Gus y tú van a trabajar muy bien juntos. ¿Qué estaba diciendo? Danan y Gus siempre querían ser el alumno número uno del salón. ¿Cómo era posible que trabajaran juntos? Felipe, tu idea de trabajar con Fernie es muy buena. Es mayor que tú y estoy seguro de que aprenderás mucho bajo su liderazgo. Fernie tiene muchas cualidades, pero ser líder no era algo a lo que estuviera acostumbrado. ¿Y qué están esperando, niños? Hoy es un día muy hermoso. Vayan a disfrutarlo. ¡Ay, entonces nos vamos a tu casa en la tarde para hacerlo juntos! ¡Ya, chicos! ¿Ustedes van a ir? Esta tarea sería un gran desafío para todos. Eso era algo seguro. ¡Hey, niños! ¡Corderos! ¡Tranquilos! ¡Bidley Jr. deja de molestar a tu hermana! ¡Chirley Jr., acércate al rebaño! ¡Todos sentados! ¡Oh, no son lindos! Escuchen, yo soy su tío Willy. Y lo sé todo. Así que voy a enseñárselos. Espero que sean más listos que las ovejas grandes. La verdad es que hay algunas tartas que son más inteligentes que esas ovejas. ¡Eseñar es divertido! Héctor y yo nos fuimos enseguida a tomar fotos de los animales nativos de Irlanda. Y enseguida tuvimos problemas. Héctor y yo queríamos tomar el manto. ¡Héctor, espera! ¡Vi una ardilla roja! ¡Todos han visto una ardilla roja! ¡Pero quiero tomarle una foto! Hay un enorme sapo en el río. A él le tomaremos la foto. ¡Primero la ardilla! ¡Yo quiero al sapo! ¡La ardilla! ¡El sapo! ¡Ardilla! ¡Sapo! ¡Ardilla! ¡Sapo! ¡Ciervo! ¿Ah? ¡Le tomaré una foto! ¡Yo lo vi primero! ¡Dámela! ¡Es mía! ¡Dámela ya! ¡Es mía! ¡Oh, no! ¿Ya viste lo que hiciste, Pigly Quinks? ¡Yo! ¡Date prisa! ¡Vamos a buscarlo! ¡Espera! ¡Y la foto de la ardilla! ¡Ya! ¡Ya! ¡Oh, por el bosque voy! ¡Disfrutando su verdor! ¡Entre flores feliz soy! ¡Oh, bellas flores! ¡Lindas de color! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! 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 ¿Estás bien, Fernie? ¡Oh, sí! ¡Gracias! ¡Pero tú te caíste! ¡Ay, lo siento! ¡Y! ¡Ah! ¿Qué vamos a hacer para nuestro proyecto, Fernie? ¡Oh! ¡Un minuto! ¡Ah! ¡No sé! ¿A ti qué te gustaría hacer en nuestro proyecto? ¡Amo! ¡Las flores! ¡Chispas! ¡Yo sé dónde hay muchas flores! ¡Vamos ahí para que puedas dibujarlas! ¡Ay! ¡Eres muy listo, Fernie! ¡Oh! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Entonces sígueme, Felipe! ¡Oh! ¡Lindas flores! ¡Con sus olores! Al mismo tiempo, Danan y Ghost tenían la seria misión de encontrar el mejor árbol de Taran. ¡Ah! ¡Hay un hermoso roble en la cima de esa colina, Ghost! Al profesor honrado le encantará una hoja de ese árbol. ¡Eso creo! ¡Iré por una! Iré yo, Danan. No, no, no. Iré yo. ¡Yo estoy más cerca! ¡Yo quiero hacerlo! ¡Yo iré! ¡No, gracias! ¿Por qué no vamos los dos y conseguimos esta hoja? Justo eso iba a decirte. ¡Ya, primero! Creo que fue un empate. ¡Sí! ¡Un empate! ¡Ya tomé la primera hoja! ¿Qué? ¿Qué, qué, 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 qué? Pero yo tengo la hoja más grande Y yo tengo la hoja más verde ¡Mira! ¡Es perfecta! Es la hoja más grande y verde que he visto ¡Yo la quiero! ¡Yo la quiero! ¡Ya casi! ¡Yo! ¡Es mía! ¡Yo! ¡Yo la quiero! ¡Casi! Atención, niños Eso es una flor Eso es una roca Eso es una vara Y eso Eso es una cerca ¿Y qué hacemos las ovejas con las cercas? No, no las acariciamos ¡Las saltamos! ¡Estoy bien! Solo quería mostrarles la manera en la que no se debe hacer ¡Sí! ¡Así es como se hace! ¿Ya basta? ¡Basta! ¡Basta, niños! ¡Es hora de dormir! ¿Quién le trae una almohada al tío Willy? ¿Quién le trae una bolsa de hielo al tío Willy? Ahora las cosas iban empeorando entre Héctor y yo Héctor estaba necio como una mula con el ciervo Mientras yo creía que ya era hora de buscar otros animales ¡Mira, Pigly! Estas huellas muestran que el ciervo vino a beber agua ¡Mira, Héctor! ¡Hay un pez! Ahora no hay tiempo para peces, Pigly No podemos perseguir al ciervo todo el día ¡Claro que sí! No podemos Dije que sí podemos ¡No podemos! ¡Que sí! ¡Que no! 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 ¡Que sí! ¡Que sí! ¡Que no! Héctor, el ciervo acaba de pasar Así es, Pigly ¡Vamos tras él! ¡Corre! ¡Oh, nos gustan las flores! Los girasoles y la rosa son De un millón de colores Voy a dibujarlas de corazón ¡Oh, chispas! ¡Mira esas flores! ¡Chispas! ¿Cuál debo dibujar, Fermín? ¡Oh, Dios! ¿Cuál te gusta a ti, Felipe? ¡Chispas! ¡Ay! ¡Me gusta esta! ¡Sí! ¡Entonces empezaremos con esa! ¡Ah! ¡Me alegra que el profesor me dejara trabajar contigo, Fernie! ¡Oh! ¡Gracias! Pero... ¿por qué querías venir conmigo, Felipe? ¡Ah! Porque eres amable y listo y tienes una voz bonita. ¡Quiero ser como tú cuando sea grande! ¿En serio? ¡Ajá! Felipe hizo sentir a Fernie muy especial esa tarde. Y desde ese día, Fernie siempre estuvo ahí cuando Felipe lo necesitó. ¡Uy! ¡Hace cosquillas! ¡Hace cosquillas! Tanan y Go seguían salgando un par de capabinuros tratando de tomar la hoja más verde. ¡Aquí voy! ¡Es mía! ¡Es mía! ¡Yo la quiero! Oye, Danan, me rindo. La hoja es tuya. ¿Mía? No, no es mía. Estamos haciendo este proyecto juntos, ¿recuerdas? Es cierto. La calificación que saques tú será la mía también. Entonces, ¿por qué no trabajamos juntos para bajar esa hoja tan verde? ¡Claro! ¡Ya vámonos, Goth! ¡Tenemos más hojas que encontrar! ¡Sí! ¡Eso es, niños! ¡Suélteme donde sea! No sean tan literales. ¡Vayan, vayan con sus padres! ¡Cuéntenle lo que le hicieron al pobre tío Willy! ¿Me da una flor después de lo que me hicieron? ¿Creen que van a solucionarlo todo con una flor? ¡Ah! ¡Son unos niños tan lindos! Danan y Goss por fin trabajaban juntos. Felipe y Fernie se estaban divirtiendo. ¡Pero las cosas no iban nada bien para Héctor y para mí. ¡Héctor! ¡Vamos a detenernos a tomar unas fotos! ¡No nos detendremos hasta encontrar al ciervo! ¿Qué fue eso? ¡Ese fue el llanto de un cervatillo! ¿Qué? ¿Estás seguro? Claro que estoy seguro. Creo que está en problemas. ¡Hay que buscarlo! ¿Y dónde aprendiste tanto de los ciervos? Con mamá. ¡Ama a los animales! Salimos juntos todo el tiempo a ver a los ciervos y a las ardillas. ¿Su mamá? Jamás había oído que Héctor la mencionara antes. De pronto me di cuenta que había muchas cosas de Héctor que yo nunca había imaginado. ¿Está allá? No te preocupes, pequeño. Estás a salvo conmigo. ¡Niños! 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 Esta es una gran obra de arte. Pigli le tomó una foto excelente a una ardilla. Y a un pez. Y a un sapo. Pero Héctor tomó la foto del ciervo y yo. Pues hicieron un buen trabajo. Y juntos, bien hecho. ¿Llegamos tarde, profetor? Descuiden, no es tarde. Veo que traen varias muestras de hojas aquí. ¿Son bastantes? ¿Podemos regresar y traer más? No, no. Así está muy bien. Este proyecto podría ser el mejor del salón. ¿Ah? ¡De buen trabajo, Gus! Igualmente, Danán. ¡Oh! ¡Felipe como yo! Quieres ser. Haciendo lo que yo sé hacer. Y a cantar, quiere aprender. ¡Vaya! Parece que Fernie y Felipe están complacidos con su proyecto. Todos hicieron un trabajo excelente. ¡Qué buen trabajo! ¡Sí! El profesor honrado también había hecho un gran trabajo. Nos dio la oportunidad de descubrir el caramelo dentro de nuestros compañeros. Esa fue una gran historia, abuelo. Pero aún no entiendo lo del caramelo. Es algo tonto, supongo. Lo que yo trato de decirte es que... ¡Ya sé! Tratas de decirme que debería ir con Bianca a ver si quiere jugar conmigo. Tal vez nunca sea mi mejor amiga, como Yana. Pero sí podría ser mi amiga de caramelo. Así es. Es cierto, Meggie. ¡Hasta luego, abuelo! Por cierto, creo que voy a llamar a Héctor. Quiero saber cómo ha estado últimamente. Tal vez always, no, por cierto, ¿sabía? Mi mejor bourré. ¡Gracias, díos! Los καNGos cristianos. ¡Gracias, de verdad! ¡Gracias, económico y 2019! Gracias.